Gioia Arismendi proviene de una familia de artistas. Su madre es la primera actriz Gioia Lombardini. Su padre es publicista y su hermana es escritora de novelas perla farias. Por esta razón, siempre ha estado involucrada, voluntaria e involuntariamente, con el medio artístico. A Gioia siempre le había interesado la actuación pero su papá le había exigido terminar el bachillerato antes de dedicarse a cualquier otra actividad.